La Facultad de Filosofía y Humanidades fue sede de la jornada de Historia Reciente. Participaron docentes, investigadores y estudiantes de todo el país. Marta Philp, Roberto Pitaluga, Federico Lorenz y Patricia Flier destacan el crecimiento de una historia que dialoga con el presente de manera intensa. Bueno, estas son las novenas jornadas de trabajo sobre Historia Reciente que organizamos desde la Escuela de Historia de la Universidad Nacional junto con el Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales también de la UNC. Y bueno, cuando hablamos de Historia Reciente hablamos de esa historia que todavía no pasa, ¿no? De esos acontecimientos que tienen influencia sobre nuestro presente y por eso es tan importante para comprender el presente revisar estos momentos históricos, ¿no? En las jornadas se abordan doce ejes que se refieren a problemáticas diferentes pero todas muy vinculadas, por ejemplo, los usos públicos del pasado, el mundo del trabajo y los procesos económicos, intelectuales y cultura, políticas públicas, problemas de etnicidad, problemas de géneros. Y bueno, es de destacar, por ejemplo, que se ha sumado este eje nuevo que es problemas de etnicidad para discutir el lugar de las comunidades originarias de nuestro país. La idea es que esta producción que se presenta acá después se publique en actas y que esté a disposición de un público más general, no únicamente universitario. Bueno, la importancia que tienen es que desde 2003 hasta ahora la Historia Reciente ha crecido exponencialmente en la producción historiográfica argentina y se ha vinculado a una producción historiográfica del Cono Sur también en crecimiento. Ha sido uno de los puntales de ese crecimiento incluso podríamos decir en el Cono Sur porque ha influido en la producción historiográfica de otros países latinoamericanos, ha compartido, ha recibido también influencias de esa producción y ha generado una renovación en el pensamiento historiográfico y en la producción historiográfica en la Argentina en los últimos 15 años. El crecimiento de la producción historiográfica sobre historia reciente ha venido o se ha desarrollado en un diálogo permanente con el movimiento social por los derechos humanos, tomando elementos de ese movimiento y a la vez influyendo sobre ese movimiento. Por lo tanto, digamos, hay como una especie de acompasamiento entre el pensamiento sobre el pasado reciente argentino y latinoamericano y las demandas de memoria verde y justicia del movimiento de derechos humanos. El vínculo de Malvinas con la historia reciente tiene que ver, si vos querés, una parte que entronca con la dictadura militar, dedibuja un poco una etapa anterior que es la de la primera mitad de la década del 70, de mucho acercamiento en términos logísticos, sociales y económicos con las islas y sobre todo la posguerra, el lugar de los excombatientes y el lugar de las fuerzas armadas en la democracia porque no nos olvidemos que hasta el 89-90 las fuerzas armadas fueron un factor de presión sobre la democracia. Entonces, por ahí vienen los nexos profundos y por eso fue muy positivo para mí poder traer acá, presentar el trabajo al museo en esa clave. Es, si vos querés, la frontera más hábil de la historia como disciplina porque directamente te obliga a pensar tu lugar político como investigador. Más que otros temas, siempre la escritura de la historia es política, pero con ciertos temas y con ciertas urgencias eso se vuelve más evidente. Digamos que te podés hacer menos el tonto, digamos, que con otros temas. Cuando vos hacés historia reciente construís lazo social y en el caso argentino donde lo que buscó la dictadura militar fundamentalmente fue cortar de todas las formas posibles esos lazos, tiene una función de reparación política muy grande, de la que hay que hacerse cargo. Bueno, somos un colectivo de investigadores, profesores de distintas universidades nacionales que desde el 2003 pusimos nuestro esfuerzo en la construcción de una nueva forma de escribir historia y de pensar la historia en nuestro país. Nosotros estamos trabajando sobre un pasado en el cual nosotros somos contemporáneos de este pasado. Segundo lugar, trabajamos con actores que nos transmiten desde su experiencia su testimonio sobre la experiencia que han vivido en estos tiempos en los cuales estamos compartiendo estos sucesos o estos acontecimientos históricos. Este historiador recoge las preguntas que ese pasado le hace al presente y las que esté presente le está demandando al pasado para darnos cuenta que es un pasado que no pasa. Es un pasado que generalmente está vinculado con el efecto de un trauma, de una catástrofe, de un dolor que marcó a fuego a las sociedades o por lo menos a aquellos sectores que nosotros consideramos que han sido una lesión emotiva y política muy fuerte en una nación. La historia del pasado argentino es hija del dolor. Bueno, acá están las preguntas de este historiador que recoge la demanda social para dar respuesta a una demanda de verdad, de justicia, de memoria en la cual nosotros estamos trabajando desde nuestra disciplina.